Un millón de firmas contra la reforma previsional, que como todos saben, con la nueva fórmula que se utiliza o que se va a utilizar a partir de este año, disminuye el haber del jubilado, no solamente, sino también de las personas que perciben alguna pensión y de las asignaciones universales. Perfecto. Bueno, por lo que estuvimos hablando ahí con Gaby, con las chicas, la gente viene y firma bien, no les cuesta trabajo juntar. No, no, la mayoría de la gente cuando le explicas la causa, el motivo, enseguida accede a firmar porque entiende que lo está tocando de cerca, ya sea porque es jubilado, porque tiene alguien en la familia jubilado o porque en un futuro va a ser jubilado. Omar, jubilado me dijiste. Sí, después, yo tengo 67, dos años me llevo para jubilarme con 31 años de aporte y todos los chiches. Bueno, no sé por qué, basta. Y por supuesto, venía a firmar, esto es una lucha que creo que tienen que encarar a todos los jubilados, porque es dinero que el Estado no nos da graciosamente. Es decir, los que aportamos durante 30 y pico de años, es dinero nuestro. Ayudamos a jubilar en otra oportunidad a alguien y ahora nos tienen que devolver ese dinero a nosotros. La nueva fórmula nos recorta prácticamente en un sueldo al año. Es decir, vamos a cobrar con la nueva fórmula 11 meses, no 12. Y no es justo, para nada es justo. Yo creo que la gente que ha trabajado durante tantos años se merece tener su descanso como corresponde. Lo que cobra un jubilado hoy, la mínima, no llega ni siquiera a la canasta familiar y encima que le recorten. Realmente es vergonzoso. Pero lo más triste es que el presidente ganó las elecciones diciendo que no iba a hacer esto. Mentiras, mentiras. Espero que la gente venga y firme, porque hay que comprometerse. Las cosas no vienen de arriba. Eso de esconderse en la casa, esperar que otros vengan a luchar y después que se logra algo de la lucha, disfrutar de eso, pero no haberse metido, eso no sirve. Como ciudadano no sirve. Así que espero que vengan todos los jubilados y llenen las planillas.